De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita Marcanet